Ser Historia con Nacho Ares Constantino sabía que la muerte le andaba cerca Viejo y sintiéndose enfermo solicitó finalmente el bautismo en el año 337 después de Cristo Perseguido por sus pecados Constantino sólo anhelaba morir con la conciencia limpia purificado por las aguas del bautismo Antes de morir Constantino encontró la paz en la fe según dejó escrito Sé que he sido bendecido Ahora soy merecedor de la vida inmortal pues he recibido la luz divina Constantino murió en mayo del año 337 después de Cristo tras haber gobernado durante más de 30 años Y el emperador Constantino se convirtió y a partir de ahí cambió la historia de la humanidad Esta escena que la hemos tomado de un documental de Canal Historia en donde se recrea el momento de la conversión del emperador Constantino en el primer tercio del siglo IV al cristianismo nos hace ver cómo la realidad histórica dio un giro absoluto de 180 grados unificando la Europa Occidental el mundo conocido hasta entonces por lo menos protagonizado por lo que somos nosotros porque yo siempre he pensado que en otros lugares del planeta en América, en África o en el extremo oriente, en Asia ellos ese concepto de eurocentrismo no lo tienen nosotros aquí en Occidente nos hemos creído siempre el ombligo del mundo pero bueno, en cualquier caso fue el inicio de la expansión del cristianismo como una religión oficial una religión aceptada por el imperio y que ha permitido a lo largo de la historia marcar una serie de pautas que todos tenemos en mente realmente la iniciadora de esa historia más que el propio Constantino que lo hizo por razones políticas fue una mujer, fue su madre Elena, Santa Elena, la madre de Constantino quien dice la tradición que en su viaje por Tierra Santa en Jerusalén encontró la cruz de Cristo y otras reliquias vinculadas a los últimos días de la pasión de Jesús y también una mujer posterior en unas pocas décadas a ella a Santa Elena y que debió de tener algún tipo de conexión con la familia imperial que fue Egeria una viajera, una guía una entusiasta de los libros de aventuras podríamos decir porque su relato que se ha conservado hasta nosotros nos describe de una manera intensa y brillante lo veíamos la semana pasada hablando de esas mujeres heroínas un recorrido, un itinerario apasionante para conocer cómo era Tierra Santa cómo era Jerusalén cómo eran esos lugares sagrados en el siglo IV a finales del siglo IV de nuestra era a estas dos mujeres Santa Elena y Egeria vamos a dedicar el cronovisor en nuestro programa de hoy pero como siempre habrá muchas más cosas Bienvenidos a Ser Historia Santa Elena y Egeria dos grandes mujeres del siglo IV que han marcado el desarrollo de la historia en Occidente y sobre todo la expansión del cristianismo gracias a ellas vamos a intentar conocer y con nuestra máquina del tiempo el cronovisor de Jesús Callejo vamos a viajar ese siglo IV para intentar descubrir cuáles son las claves históricas que marcaron este importante momento de nuestro pasado pero no será nuestro único tema hablaremos también del Brexit cuál es el origen de esta locura me atrevería a decir en la que los británicos se han metido en los últimos años cuál es el origen de esa idea imperialista del mundo británico también con su leyenda negra al igual que la nuestra pero que ellos sin lugar a dudas han sabido llevar muchísimo mejor también hablaremos de historia de la ciencia la semana pasada hablábamos de Marte en esta ocasión hablaremos de física historia de la física hablaremos también de música de curiosidades relacionadas con el mundo de la música y de esos calendarios también identificados con el románico que marcaban las diferentes etapas que los campesinos y campesinas en la edad media tenían que desarrollar a lo largo del año y que les marcaba les delimitaba muy bien también las festividades como siempre soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos Sigue a Ser Historia en las redes sociales en Twitter arroba Ser Historia en Facebook Ser Historia en YouTube Ser Historia y en Instagram Ser Historia Jesús Callejo bienvenido una semana más a Ser Historia ¿Qué tal Nacho Ares? Encantado de estar una vez más contigo Ya no digo lo de Instagram porque desde hace unas semanas ya está todo dicho Ya todo el mundo lo sabe Hasta que no aparezca una red nueva interesante no lo cambiaremos No lo dices haces muy bien Claro que sí El cronovisor de esta semana está dedicado a un tema que a mí me fascina todo lo que es la historia del cristianismo la historia de sus orígenes cómo nace en qué escenario sociopolítico geopolítico habría que decir también en ocasiones para mí es un tema fascinante y en este caso está protagonizado por una mujer que es la que hizo que el emperador Constantino al final cambiara el chip seguramente acondicionado más por una idea política que religiosa para intentar buscar esa Pax Romana que ya siglos antes se había perdido ya pero desde luego es un momento clave este siglo IV Sí efectivamente es un siglo clave para la historia de la humanidad y para la historia del cristianismo y ahí hay varios protagonismos evidentemente si estamos hablando de Oriente también de Occidente el Imperio Romano todavía estaba ahí no se había fraccionado todavía tenemos que esperar unos pocos años hasta Teodosio pero en ese momento Constantino es el que marca las pautas y tú lo has dicho las pautas políticas militares pero también religiosas él era pagano él era de la religión romana que ya sabes que la religión romana era al final un conglomerado de cultos diversos y él no se hace cristiano hasta el último momento pero es verdad que la influencia que tiene su madre Elena luego convertida en Santa Elena luego también es el santo ya sabes que Constantino ciertas iglesias le consideran santo y eso que tiene unos cuantos asesinatos por medio pero bueno a la hora de la verdad como lo importante en este caso para los cristianos es que instituye oficialmente ese cristianismo y luego comentaremos determinados detalles pues es verdad que el siglo IV es fundamental porque tenemos de todo tenemos guerras civiles tenemos batallas con milagros divinos tenemos a una mujer con carisma como es Elena que desde luego está como Pepito Grillo de Constantino y luego Constantino que tenía el poder y las ganas de hacer los cambios sociales tantos cambios sociales hizo que hasta cambió la capital de Roma se la pasó por el forro hasta Bizancio y encima hasta cambia el nombre de Bizancio ya sabes como se llamó a partir de ese momento ¿cómo? Constantinopla Estambul ahora Estambul muy bien Jesús pues ya tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor ¿cuál es la fecha que propones esta semana? pues nos vamos vamos al siglo IV y la fecha es el 28 de octubre del año 312 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor mira Jesús que lo sabía en un siglo tan convulso no hemos ido a parar a otro sitio y en otro momento que una guerra no es la primera vez que me traes a una guerra de romanos no es verdad es que nos gustan mucho los romanos en fin que habrán hecho por nosotros los romanos salvo guerras también y tienen muchas cosas pero es que esta guerra que te he traído es especial es muy importante estamos hablando de la batalla del puente Milvio y en esta porque es especial porque en este momento hay una visión fíjate están todos mirando el cielo efectivamente efectivamente estamos aquí entre Constantino sus tropas y las de Magencio en fin estamos en un momento convulso hay guerras civiles sabes que hay varios augustos varios césares entre ellos se disputan los distintos tronos y en esta época en concreto en el 312 pues en fin este Magencio el hijo de Masimiano pues él se coronó emperador en el mismo año que se coronó o le coronaron el emperador a Constantino entonces desde entonces había un rifirrafi que antes o después tenía que ocurrir en este momento hemos llegado a este momento y mira tú por dónde estamos en el Norte de Roma estamos al lado del Tiber estamos en este puente Milvio de ahí que se llame así la batalla del puente Milvio y efectivamente en la contienda en la refriega estamos viendo y esto es lo importante no es lo bueno que tiene el cronovisor no solo acontecimiento bélico material y natural sino también un acontecimiento sobrenatural tenemos aquí nuestras crónicas que lo avalan además de nuestra visión particular y esta visión que está teniendo Constantino y sus tropas viene precedida por un sueño que tuvo el día anterior o sea que esto no es algo único y este sueño junto con la visión indica que la deidad en este caso el dios cristiano está con ellos pero para que esté con ellos hay un símbolo y una frase que es la que luego se tiene que grabar a fuego no solo en la mente de Constantino sino también en los escudos y los estandartes que es el lábaro entonces ¿qué visión es? pues evidentemente lo que se está viendo encima del sol por lo tanto no tiene nada que ver con un fenómeno óptico con un parelio donde se ven dos o tres soles no por encima del sol una cruz luminosa y en esa cruz luminosa una frase en latín nosotros sabemos más latín que griego la diremos en latín que es inoxigno vinces por este signo vencerás entonces claro aquí ya lo tenemos todo le has dado al google translator totalmente ya sabes que somos bilingües el latín no tiene secretos para nosotros y este y esta frase es más que una frase es un lema es un motivo es un icono y por lo tanto tiene que ser aquello que representa el antes y el después en la historia del cristianismo ¿por qué el antes y el después? bueno por supuesto Magencio pierde la batalla huye despaurido junto con sus tropas y en el momento que pasa el río con su caballo se cae y se ahoga al día siguiente se encuentra su cadáver y lo pasean olímpicamente por las calles de Roma pero Magencio ahí se termina pero que es curioso porque en el momento que estamos antes de que Magencio ponga los pies en polvorosa él ha elegido este día en concreto no lo elegí Constantino ¿y por qué elige este día en concreto? porque para él es el Días Imperio es el día que seis años antes se coronó como emperador justo ese 28 de octubre pero del año 306 él piensa y sus augures también lo opinan que es el momento que va a tener la batalla por supuesto habría que despedir a los augures porque los resultados están ahí entonces con la visión que ha tenido Constantino y sus tropas y por supuesto las tropas de Magencio con esa fatalidad cuando todos los principios eran favorables a que ganara la batalla y sin embargo justo ese mismo día seis años después de ser proclamado emperador es cuando pierde la vida es decir hay como síntomas de que hay un periodo que termina y un periodo que surge ¿por qué? porque a partir de ese momento se termina la tetrarquía es decir había cuatro jerarcas cuatro tetrarcas que estaban intentando imponer es verdad que todavía queda alguno queda Licinio en el Imperio de Oriente o sea que lo que consigue Constantino es que pone paz romana pero en su territorio en Occidente todavía está su cuñado Licinio que todavía se las tiene que ver en su momento tiene un cuñado por ahí pero bueno ya se verá más adelante pero de momento ha conseguido lo que él quería que es que Margencio muera que las tropas de Margencio por supuesto pues estén a favor ahora de Constantino y cambia cambia su estructura militar política social y empieza ya a ver con otros ojos el cristianismo fíjate que un año después en el 313 es el Edicto de Milán el Edicto de Milán es tolerancia a las religiones no quiere decir que se haga oficial el cristianismo pero es tolerancia ya desde ese momento los estandartes de las legiones romanas tienen el Lávaro el Lávaro sabes que es el monograma de Cristo con esas dos letras griegas que es el Chi y el Ro la X y la P el Lávaro el monograma de Cristo en el fondo es la enseña divina que él vio en sueños el día anterior y lo que ve en el mismo día de la batalla y hombre estamos haciendo aquí caso ni más ni menos que a Lactancio y a Eusoebe de Cesarea que son los dos cronistas contemporáneos que hacen mención a distintos detalles de esto que estamos contando ahora entonces ese es el punto de inflexión en la historia del cristianismo pues fíjate el momento de inflexión como bien dices es esos inicios del siglo IV pero todo todo empieza a mascullarse quizá un poquito antes con un grandísimo viaje en la historia de precisamente de la mamá de la madre de Constantino que fue la que quizá luego pues condicionó un poco el pensamiento del emperador en el año 325 después de Cristo Elena se embarcó en una gran expedición el viaje comenzó cerca de Constantinopla la actual Estambul y si hubiera seguido la ruta por tierra básicamente habrían ido de norte a sur de la actual Turquía atravesando los montes Tauro y luego habrían seguido la costa básicamente hasta Cesárea y luego por alguna ruta hasta Jerusalén habría sido duro incluso para alguien con la mitad de años que Elena es un largo y complicado viaje y hasta cierto punto incierto porque no está segura de lo que tiene que buscar con exactitud cuando llegue allí así que deberíamos asumir que sea cual sea el caso es una figura bastante impresionante Elena Santa Elena la madre de Constantino en efecto en el 325 después de haber de haberse decretado como ley mejor dicho como religión oficial del imperio el cristianismo viajó en ese 325 como digo pero antes antes de haberse dado ese edicto de Milán en el 313 ella también era una mujer viajera si lo era pero muchas veces a su pesar lo que suele pasar yo creo que es importante hablar de la influencia que tuvo Elena en su hijo es evidente en muchas de las transformaciones mentales sociales y políticas que él desarrolló y sobre todo religiosas Elena estaba ahí estaba siempre asesorándolo y además había una vinculación muy estrecha entre madre e hijo y luego tuvo incluso una serie de consecuencias que luego comentaremos pero claro los orígenes de Elena son un poco oscuros porque es verdad que hay geografías que le han intentado representar como una princesa del imperio británico o de la zona británica cuando Constancio Cloro que es el que iba a decir la desposa ya sabes que por entonces un alto general de alta graduación por entonces no se casaba con mujeres plebeyas porque en el fondo es lo que era esta mujer Elena era lo que técnicamente se llamaba una estabularia una estabularia era una mujer de posada por lo tanto eso no dice nada bueno de su profesión su madre también lo era posiblemente su padre era un soldado romano y como tal estabularia pues ejercía de moza de mesón de posadera pero también solía dar placer a los que se establecian en ese tipo de posadas Constancio Cloro como gobernador y como alto general mandado pues por Massimiano a esa zona cuando digo esa zona aquí entramos en una de las controversias porque hay distintas hipótesis donde pudo haber nacido Elena unos dicen que sería en Bitinia en la actual Turquía muy cerca del Mar Negro y otros hablan de Trapani en Sicilia bueno fuera donde fuera el hecho es que Constancio Cloro se enamora de ella porque para que tiene una belleza y un carisma increíble la saca de ese territorio proceloso de esa posada de esa taberna y la convierte en su concubina ya digo no se podían casar porque las leyes romanas eran muy estrictas en ese sentido y fruto de esa relación que duró bastante o sea no fue amor de un día o de un fin de semana es cuando nace Constantino y durante mucho tiempo casi durante 20 años están juntos o sea Constancio Cloro está junto con su concubina amante como la quieras llamar y está con su hijo hasta que llega un momento por esas guerras civiles que te acabo de comentar por esas tetrarquías donde en fin hay distintos distintos juegos de trono para conseguir el poder tanto en occidente como en oriente pues Massimiano le obliga a casarse con Teodora que es su hija y por lo tanto tiene que repudiar tiene que repudiar en este caso a Elena que ahí ya no pintaba nada porque no tenía ningún tipo de derecho legal con Constancio Cloro en ese momento entra en otra etapa oscura para de ser que la relegan a Treveris pero con unas condiciones lujosas por ser quien era junto con su hijo lo que pasa es que su hijo también está en las campañas de Constancio Cloro eso le sirve para aprender un poco las tácticas militares sobre todo para aprender cómo es el ejército romano y cómo son las legiones lo cual le sirve mucho para que cuando muere Constancio Cloro las propias tropas le coronen a él emperador por eso es muy importante ese carisma que también tenía el hijo en ese momento cuando él ya llega a tener ese poder establecido es cuando vuelve a rescatar a su madre a Elena la rescata del olvido supuestamente de este exilio entreveris que ahí es donde dicen las crónicas se pudo haber convertido en cristiana hasta ese momento era pagana de la religión romana que había en aquel momento ya sabes que se adoraba o al Sol Invictus o a Mitra o sea cualquiera de los dos dioses podía ser factibles pero en ese caso sí que parece que ella se empieza a hacer cristiana hasta el punto de que cuando su hijo la llama a su lado ya le empieza a inculcar un poco las ideas de ese cristianismo que está floreciendo y él poco a poco se deja convencer pero como personaje listo que era y sobre todo pragmático Constantino no reniega de sus dioses antiguos él sigue adorando a cada uno y otro ¿por qué se sabe? porque incluso después del edicto de Milán después del 313 en el año siguiente él crea lo que se llama el arco de Constantino si él ya estuviera tan convencido de la religión cristiana y de las influencias de su madre los símbolos que tendría que haber ahí serían cristianos y qué valios ahí está Apolo ahí están distintos dioses paganos ¿por qué? porque es como poner una vela a Dios y otra al diablo en este caso a los dioses paganos por eso siempre fue muy listo hasta el punto que dice necesario que uno de sus biógrafos que cuando él realmente se hace cristiano es justo cuando está a punto de morir en el 337 cuando recibe el bautismo pero por si acaso dice a ver si a ver si van a tener razón tanto mi madre que ya se había muerto como su gente y al final hay un cielo y hay un Dios y hay un Cristo entonces justo en ese momento pero hasta ese momento sí que estuvo coqueteando con distintas religiones para precisamente no tener problemas de fe pues fíjate que estamos hablando de Constantino pero realmente la protagonista de este cronovisor es Elena Santa Elena por ese viaje que hizo en el 325 cuando rondaría los 75 años de edad una mujer ya mayor y fue a Tierra Santa esa peregrinación quizás condicionada un poco por la difusión que había tenido ya el cristianismo en los albores del siglo IV y que la hizo pues comenzar un viaje increíble imaginémonos las dificultades del viaje para una mujer mayor de más de 70 años en estos momentos donde los caminos no voy a decir que no fueran solo seguros ella imaginamos que iría acompañada de una comitiva imperial romana pues con todos los permisos con la guardia personal con todo lujo de y de confort en el viaje pero no dejaba de ser absolutamente incómodo y llega a Jerusalén llega a esa Tierra Santa y empieza a buscar reliquias objetos que cuatro siglos bueno tres siglos y un poco más antes hubieran sido bueno hubieran tenido una importancia en ese escenario que se había creado alrededor de la figura de Jesús y entre ellos busca la cruz y busca y la encuentra pero a mí lo que me sobrecoge un poco es la forma en que lo encuentra vamos a escucharlo preguntó por ahí a cristianos a judíos romanos a cualquiera con quien se encontrara que sabían acerca de eso cuál era la historia dónde fue crucificado el señor no tardó en descubrir que los cristianos ya estaban venerando el símbolo de la crucifixión de Jesucristo la cruz desde los comienzos del cristianismo y en adelante encontramos vestigios de la veneración de la cruz se han encontrado cruces inscritas en los arios cristianos en Jerusalén se han encontrado indicaciones de que la cruz era un símbolo sagrado del cristianismo desde el principio según la leyenda popular Helena encontró un hombre que parecía saber dónde estaban enterrados algunos fragmentos pero no se lo quería decir así que Helena siguiendo las costumbres de la época ordenó que le torturaran lo metió en el fondo de un pozo una semana entera sin comida hasta que él se ablandó y accedió a enseñarle el lugar mira que santa tortura al pobre hombre para que le diga dónde está la cruz esta parte de la historia de la geografía de Santa Helena yo la desconocía hay muchas cosas que se desconocen de ella también es verdad que los datos que tenemos son muy escasos son a veces contradictorios y también depende de la fuente que escojas de hecho sobre de cesarea en su vida de Constantino no menciona este episodio lo cual es bastante llamativo que hable de Constantino y de su madre y sin embargo no mencione que ella es la que encuentra las reliquias de Cristo que es lo que técnicamente se llama la invención de la cruz cuando se habla de invención estamos hablando de un término latino de inventatio que es sinónimo de hallazgo lo que pasa es que con el tiempo da la sensación de que habría que buscar otras lecciones o de la invención porque queda todo muy dudoso incluso hasta se busca un día por buscar un día diciendo que fue el 3 de mayo España en muchísimos lugares incluso en Espenoamérica el día 3 de mayo es la fiesta de las cruces pues tiene que ver con esto es con lo de la invención de la cruz y por lo tanto se engalana las plazas las casas con cruces haciendo un poco honor a este supuesto hallazgo y digo supuesto hallazgo porque es verdad que no hay ningún tipo de prueba que lo confirme pero sí es cierto que como una especie de ciencia infusa ella empieza a adivinar los lugares donde pasó Cristo y donde estarían enterradas sus reliquias más importante donde cree que está enterrados en el monte Calvario en el Golgota pero claro que vaya allí con tortura o sin tortura o poniendo una moribunda como dice también la tradición en las tres cruces porque no aparece una aparece en tres claro ella dice la cruz de Cristo y la de los dos ladrones claro ya es muy extraño y tú te lo puedes imaginar como eran las ejecuciones en Roma no había solo una cruz tendría que haber muchísimas aparte las cruces no estaban montadas estaban separadas por el palo vertical y el palo horizontal con el patíbulum y el estipes por lo tanto era muy difícil que se encontrara cruces completas y aparte si se encontraban cruces serían muchísimas las que estaban ahí depositadas en ese pozo que curioso también que había un templo dedicado a Venus supuestamente levantado por Adriano entonces lo que hace es destruir el templo pagano a Venus porque ahí está justo debajo escava y aparecen estas cruces aparecen tres ¿cómo determina cuál es la correcta? todo es muy fantasioso bueno pues la moribunda la va colocando en distintas cruces hasta que en la cruz buena claro empieza casi casi a bailar una jota eso ya llama de por sí la atención pero claro no solo encuentra las cruces que curioso que justo en ese mismo pozo también hay clavos dos para de que uno se había extraviado hay espinas para dar credibilidad a la historia no va a estar todo no va a estar todo en fin también la corona porque si hubiera sido una urna un arca lo puedes entender y solo se habla de la tierra como van excavando entonces bueno pues todo ese tipo de reliquias es lo que hace que dé un poco de credibilidad a todo el relato bíblico porque hasta ese momento si la gente leía los evangelios pero no se daba mucha importancia a los distintos lugares por los que estuvo Jesucristo y por supuesto a las distintas reliquias incluida la túnica sagrada que casualidad también la encuentra y todo eso lo va distribuyendo ¿por dónde lo va distribuyendo? pues por una parte por Jerusalén por otra parte en Roma y por otra parte también en Constantinopla de hecho hasta la propia cruz la verdadera la divide en tres trozos y cada trozo lo va dejando en un lugar determinado no se habla de Santa Toribia de Libana donde dicen que está el mayor trozo que curioso que el bueno parece que es el que llega a España de ese no se hablan las crónicas bueno me refiero con todo esto que sabemos un poco cómo es todo este incidente pero de hecho si en fin somos crédulos y no somos quisquillosos a la hora de analizar este tipo de relato lo que nos están diciendo y por eso la elevan a Santa no tanto por su vida porque ya hemos visto que sus orígenes de esta abularia pues en fin no eran muy santos incluso se las tuvo con su nuera con Fausta que también pues ocurrieron bastantes incidentes desagradables en la corte que ya estuvo pero si nos vamos a la parte cristiana sí que es cierto que desde ese momento ciertas reliquias que son importantes y me refiero en concreto pues a la Santa Cruz al Títulos Crucis es curioso porque también aparece parte del Títulos Crucis que es el famoso Henry una parte que lo tenía todo lo tenía todo claro es que dices qué casualidad durante casi cuatro siglos está allí enterrado y tiene que llegar esta mujer es verdad que con todos los beneplácitos con todo un acorte con buenos excavadores hasta el punto que no solo es santa por la iglesia católica ortodosa o luterana sabes que es la patrona de la arqueología sí pues es la primera excavadora claro ella yo creo que no excavó mucho pero bueno lo propició entonces la sagrada túnica la escalera santa la famosa escala pilatino que está dentro de los palacios lateralenses esa también la trae que mira que también la debió costar trabajo y dentro del Santa Santún en los museos vaticanos pues ahí está la esponja con vinagre las piedras de la columna el prepucio del niño Jesús etcétera 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 escuchando escuchando fue encontrando absolutamente todo antes escuchábamos en ese viaje del año 325 que no lo he comentado son dos fragmentos que hemos sacado de un documental de Discovery Max que se me ha olvidado decirlo dedicado precisamente a la cruz en esa serie maravillosa mitos y leyendas de Discovery y esta mujer santa Helena pues se caracterizó por eso incluso en su senectud pues tuvo la fuerza de viajar a estos lugares que no sería la única porque ella parece que abrió un poco la veda para que otras mujeres fueran realizando viajes similares siguiendo un poco los pasos de Santa Helena pues que inició comenzó ese peregrinar por los por la por tierra santa por los santos lugares que todavía hoy se sigue se sigue haciendo yo hace unos meses estuve en Israel y la verdad es que está caballo entre lo emotivo porque realmente te conmueve estar ahí que es donde realmente nace la la cultura la tradición en la que yo he crecido y también un poco lo irrisorio de decir bueno pues claro es que este lugar que esté vinculado con esta tradición cuando sabemos que aquí no pasó absolutamente nada porque este sitio no existía hace hace dos mil años pues eso te te conmueve también te te trastoca algunas ideas pero en cualquier caso Santa Elena esta patrona de los arqueólogos también abrió el el itinerario para otras mujeres como Egeria una tocalla nuestra seguramente de León aquí tenemos que meter la cultura debo la cultura la cuña la cuña leonesa con ese itinerario que escribió en el siglo cuarto que ha llegado hasta nosotros falta el primer capítulo que estaba dedicado a Egipto ahí metemos la cuña de Egipto nos falta a ver quién tiene el primer capítulo de ese itinerario de Egeria pero Egeria esta leonesa del norte de la península ibérica en el siglo cuarto fue una de las primeras seguramente con el beneplácito y o algún salvoconducto firmado por la propia Santa Elena no sabemos si se conocieron o no si coincidieron o no pero alguna relación tuvieron tuvieron que tener con ella evidentemente porque no se llegaron a conocer Elena muere en el 330 y cuando Egeria hace este peregrinaje este itinerario es en el 380 ya habían pasado 50 años pero sí que estaba vinculada con la dinastía teodeoseana sabes que luego hay distintos emperadores que continúan la dinastía de Constantino y uno es teodeoso teodeoso primero el grande como se le llama en el 380 es donde se establece oficialmente al cristianismo como religión por eso es muy importante los distintos pasos que ha habido desde el edicto de Milán y se sabe que Egeria esta monja de la provincia bueno de la Galaesia ya sabes que la Galaesia no solo comprendía lo que es la actual Galicia sino también distintos territorios como el Bierzo parece que por ahí irían los tiros ya sería berciana por lo tanto nuestra tierra leonesa consigue los salvoconductos gracias a ese parentesco posiblemente el parentesco fuera con la primera esposa que tuvo teodeoso y gracias a eso pues ella se convierte y esto es lo muy importante claro debía ser algo más que una monja por entonces todavía no estaban establecidos los que eran los conventos de clausuras como tal pero sí que ella escribe cartas y de ahí este itinerario a sus hermanas de religión y le va contando paso por paso dónde va bueno uno de los primeros sitios donde va es a Constantinopla por eso la vinculación que tenía con la familia real de aquel momento y eso es lo que la permite también gracias a esa paz romana gracias a esos más de 8.000 kilómetros que se podían transitar por el imperio romano gracias a que llevaba una escolta privilegiada muy parecida a la que podía haber tenido Santa Elena medio siglo antes gracias a todo eso ella quiere rememorar aquellos lugares santos que ya había descubierto Santa Elena entonces claro evidentemente va a Jerusalén va a Belén va a Cafarnaún mira tú por dónde en Jerusalén encuentra el título los cruces con lo cual ya aquí encontramos una versión un poco distorsionada porque aquí sí estamos hablando de historia este es un libro que es el itinerario por cierto la primera guía turística cuántas veces ha dicho que el Códice Calistino del clérigo amerípico es la primera guía del siglo XII ¿cómo que la primera guía? y esta del siglo IV ¿qué? la primera guía escrita sobre todo por un idioma hispano hispano-romano que había en aquel momento donde va describiendo los detalles las características arquitectónicas las reliquias los contactos con distintos clérigos obispos etcétera entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta y justo en Jerusalén se encuentra el título de los cruces recomiendo a los que nos están escuchando que busquen en internet el itinerario de Jeria que se puede descargar es un libro gratuito no tiene ningún tipo de derechos del siglo IV pues ya me gustaría a mí seguir cobrando derechos dentro de 1600 años y lo que tú dices es una guía maravillosa de las distancias que hay entre un punto y otro de qué es lo que se puede uno encontrar la gente que te acoge la descripción de los monumentos que ayuda también a recrear desde el punto de vista arqueológico toda la historia y es un libro fundamental para conocer no solamente Tierras Santas sino otras tierras que hay alrededor claro por eso es lo que nos pasa que muchas veces cuando es algo nuestro para que no le damos valor y sin embargo estamos hablando de la primera viajera de la primera guía turística y de un libro que ha llegado a nosotros de milagro esto se encuentra a finales del siglo XIX en Aresso en Italia o sea que tuvo todas las opciones de que se hubiera perdido cuántas obras habrán perdido pero bueno este ha llegado y nos da la visión de alguien del siglo IV de cómo eran aquellos lugares santos justo en el momento que Santa Elena y sus seguidores pues empezaron a auspiciar el culto a ese tipo de reliquias fueron auténticas o fueran falsas da igual ella va buscando también las reliquias y se las va encontrando de hecho una de las cosas que comenta de las más curiosas cuando está en el mar muerto pues uno de los lugares que le señalan es la supuesta estatua de la mujer de Lot que es una estatua de sal y ella dice tengo que reconocer que yo allí no vi ninguna estatua y me decían que este era el sitio donde ella se convierte en estatua de sal cuando ocurre aquel incidente bíblico pero allí no había nada un poco como reconociendo que hay que ser sinceros y que tampoco nos te puedes llevar por la fe ciega claro eso tiene su perfil más escéptico también eso es podremos decirlo muy avanzado para el siglo IV en donde siempre estamos condicionados a creer que se lo tragaban todo como embudos bueno y se lo tragaban todo como embudos en general eso pasa pero mira un dato muy sorprendente de la biografía de Geria que hay que reconocer el mérito que tuvo porque no se sabe muy bien donde murió o sea que se sabe que no volvió otra vez a España se ve que se quedó por allí a gusto a mejor con con sus hermanas de fe o lo que fuera y se pierde un poco su rastro pero una de las cosas que se sabe de su biografía le emparenta con otro de los personajes fascinantes que también se merecerá un cronovisor el día de mañana ella dice que era muy amiga de Gala Gala era la compañera de Prisciliano acuérdate que Prisciliano es el primer hereje por un delito ideológico de la historia en ese siglo IV tan convulso y que por cierto pierde la cabeza en Tréveris que se dice que está enterrado en Santiago y que estaría enterrado en Santiago otros dicen que en Santa Eulalia de Bóveda en distintos lugares pero está claro que su cadáver llegó a la Galaecia de donde partió esta monja Egeria entonces bueno cada dato cada elemento nos conduce a una época ya digo clave importante que es el siglo IV donde el cristianismo se convierte de una religión perseguida a una religión oficial y por lo tanto perseguidora y eso sí que genera muchísima controversia porque surgen muchísimas herejías hay muchos evangelios apócrifos que dicen que son los auténticos y por lo tanto no hay que hacer caso a los cuatro que en su momento por ejemplo en el concilio de Nicea en la época de Constantino y Santa Elena pues establecen como los canónicos y los oficiales es donde se destruye el errianismo oficialmente pero sin embargo el errianismo sigue existiendo es donde surge el cristianismo como un cristianismo mucho más accesible donde la gente sus discípulos van con vestiduras blancas muy cercano un poco al catarismo posterior donde van descalzos donde la comunión la hacen en la mano donde admiten a hombres y mujeres sin igualdad de derechos donde se dan muchísimas circunstancias incluso ingieren sustancias vamos a llamarlas psicotrópicas que amplían su estado de conciencia precisamente para entrar en consonancia con la divinidad un poco lo que hacían los antiguos chamanes pero pues todo eso se produce en el siglo IV así que yo creo que con estas pinceladas históricas que hemos dado son más que suficientes para darnos cuenta que este cronovisor podría tener muchísimos flecos pero darnos cuenta que si el cristianismo es lo que es es justo por lo que pasó en este convulso pero también cristiano siglo IV una de las historias quizá más fascinantes protagonizada por mujeres en este caso como hemos visto en este cronovisor Santa Elena la madre del emperador Constantino y esta egeria aventurera viajera escritora tan interesante que nos ha dado un poco la visión genérica de este escenario de como digo del siglo IV momento en el que nace de una manera yo creo que más más sólida el cristianismo tal y como lo entendemos algunos de vosotros sabéis que siempre en las redes sociales unos días antes de la emisión del programa colocamos alguna pista alguna clave a través de nuestros Playmobil aquí tenemos a Santa Elena con la cruz y a Egeria con su libro su pluma y el caballito que lo ha llevado por Tierra Santa aprovecho para saludar a Mario de Brico Factoría que es otro friki como nosotros de los Playmobil que siempre nos está mandando mensajes muy cariñosos y que también te sigue en la escópula de la brújula que bueno hola Mario hola Mario que bueno y con esto quizás nos tenemos que quedar con la idea quizás más más desconocida de esos inicios del cristianismo como decía antes una de las etapas más interesantes de la historia porque nosotros lo que somos ahora mismo la tradición judio-cristiana que nos rodea comienza precisamente no sólo en el siglo I cuando vivió Jesús de Nazaret sino también en esos que desarrollaron construyeron e inventaron descubrieron pero también inventaron el cristianismo tal y como lo tenemos en la actualidad y además por un detalle solo Nacho que somos cristianos pero cristiano me refiero a lo que es el mundo occidental pero estuvimos aún triste de ser mitraicos o sea que al final fueron circunstancias anécdotas personajes claves como estos que acabamos de citar para que al final el sol invictos y mitra quedaran relegados pero tuvieron casi casi las mismas opciones en ese mismo siglo IV estaríamos ahora tú y yo con un gorrito frigio y un torito por aquí pululando en el estudio y no degollando a un toro de milagro que eran los retos mitraicos que hacían muy bien Jesús Callejo crononauta muchísimas gracias por habernos ayudado como siempre a hacer un poquito más de historia gracias a ti un abrazo la sangre hierve cuando un soldado entra en batalla ¿qué sabrá Alejandro de batallas Aristóteles? la guerra no siempre se gana con la espada a Filipo a veces conviene usar la cabeza ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER lo que acabamos de escuchar de fondo es la voz del speaker del parlamento en Londres rechazando una vez más uno de los acuerdos propuestos hace poquitas semanas precisamente para intentar llegar a un acuerdo a esa polémica a esa vorágine a ese caos en lo que se ha convertido en definitiva el Brexit tanto para los británicos tanto para los europeos un caos de acuerdos de desacuerdos de iniciativas en definitiva infinidad de obstáculos que se han ido presentando a lo largo no solamente vienen a partir de los últimos años sino a lo largo de la historia porque Inglaterra el Reino Unido Gran Bretaña los tres conceptos que ahora también vamos a definir han estado siempre en Europa pero también han ido un poco por su aire para hablar del contexto histórico que rodea la situación del Brexit hemos pedido ayuda a Antonio Moreno Juste el exdirector del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y profesor en este mismo departamento Antonio bienvenido a Ser Historia muchas gracias que tal como estamos Antonio como digo también es autor de un libro que recomendamos desde aquí publicado por Alianza Editorial Historia de la Construcción Europea desde 1945 un libro que está firmado como coautora Vanessa Núñez Peñas Antonio no es nuevo lo tengo aquí anotado como primera pregunta para realizarte con el nacimiento de lo que era la Comunidad Europea en los años 50 a finales de los años 50 en el 57 con el Tratado de Roma Inglaterra no estaba ahí Reino Unido no estaba ahí no efectivamente no estaba ahí y no estaba ahí por varias circunstancias la primera porque quizás el Reino Unido tenía una visión muy diferente de lo que significaba la integración europea no compartía la visión épica de la Europa de posguerra ellos incluso desde el punto de vista económico planteaban más que ir hacia una orión arancelaria hacia una integración europea avanzar dentro del marco de la Commonwealth ellos tenían la Commonwealth su propia comunidad europea por así decirlo su comunidad imperial claro date cuenta también que cuando se les invitó a participar en el plan Schumann ellos ya rechazaron esta situación ellos en cierto modo venían a considerar qué hacemos con este grupo de países perdedores la guerra la hemos ganado nosotros of course ese es un elemento que yo creo que es importante para comprender la mentalidad británica y cómo perciben ellos la segunda guerra mundial nosotros hemos ganado la guerra nosotros nos merecemos otra cosa nuestro punto de relación está marcado por otros parámetros nosotros estamos en Europa pero no significa necesariamente que seamos Europa o al menos Europa como la están viendo ciertos países de la Europa Occidental en cualquier caso fue en el año 1973 bastante tarde podemos decirlo así cuando el Reino Unido entra en la comunidad económica europea sí en cierto modo Jean Monnet decía que los británicos a la altura del año 57 después de firmar el tratado de Roma intentan disolver la comunidad económica europea como un azucarillo en una tesis de teangle ellos utilizan mucho esta idea que lo primero que ellos plantean bueno la posibilidad de que el área de libre cambio el área de unión arancelaria que se conforma dentro del marco de la comunidad económica europea se extienda a Gran Bretaña al resto de los países de la antigua OEC y también por supuesto a los países que conforman lo con un vuelo el rechazo por supuesto de la comunidad europea es absoluto la reacción por parte británica será forzar un acuerdo que va a dar lugar a la EFTA la Asociación Europea de Libre Cambio que se conforma por el Tratado de Estocolmo en 1959 pero con un problema añadido obviamente los países que están dentro de la EFTA no tienen el peso económico que tienen los países que están dentro del mercado común la consecuencia directa es que en agosto del 61 ya están solicitando los países de la EFTA y el segundo de ellos Gran Bretaña la apertura de negociaciones con vistas a la adhesión por parte de este conjunto de países ¿qué ocurrirá? pues las distintas posiciones desarrolladas por el presidente de Gaulle el veto a Francia a pesar de la segunda petición de Harold Wilson en el año 67 tendremos que ir más allá de la caída de de Gaulle para que realmente se comience a negociar la adhesión de la Comunidad Europea junto a Noruega junto a Dinamarca y junto a Irlanda y será finalmente en octubre del 71 cuando el Parlamento Británico apruebe la adhesión a la Comunidad Económica Europea pero en un contexto muy complejo en un contexto muy complejo y también la propia complejidad antes lo decía al principio hay mucha gente que se lía con Inglaterra Reino Unido Gran Bretaña vamos a explicarlo es muy sencillo Inglaterra es el país Inglaterra como tal Gran Bretaña es la isla que comprende Escocia Gales e Inglaterra y el Reino Unido es todo lo que hemos dicho más Irlanda del Norte y claro con esta tarjeta de presentación con esta personalidad con estas instituciones ellos entran como decíamos en el año 73 en la Comunidad Económica Europea pero ya muy pronto apenas dos años después ya se realiza el primer referéndum porque ya se quieren salir Sí date cuenta que el ciclo económico británico está determinado por un ciclo de stop and go que en cierto modo es un ciclo contrario al modelo que se está desarrollando europea ellos tienen interés en Europa tanto en cuanto las cosas van bien en Europa y ellos descubren en los años 60 que su crecimiento económico es muy inferior al que se está experimentando en el continente a partir de la adhesión ¿cómo podemos llamar esto? bueno yo llamaría como un matrimonio de conveniencia con bastante escepticismo por una de las partes y sobre todo hay un elemento fundamental que no se tiene en cuenta cuando se están desarrollando las negociaciones para la adhesión de los británicos como es el inicio de la crisis de los 70 con lo que buena parte de lo negociado se convierte en una pesada losa sobre el presupuesto británico pero también sobre la misma economía británica esto llevará por supuesto a que Edward Heath tenga quiera forzar perdón Harold Wilson quiera forzar una negociación para revisar buena parte de los acuerdos y sobre todo para reducir la aportación británica y esto nos lleva al primer referéndum que es de junio de 1975 que sale mantenerse dentro de la Comunidad Europea con un 67% de los votos pero quizás merezca la pena decir que Francia realizó un referéndum previamente en abril de 1972 acerca de la aceptación de los franceses o no de los británicos y que salió en ese referéndum salió afortunadamente que sí pero evidentemente el tema de los referéndum en Europa es un tema complejo cada vez que ha habido un referéndum no han ido las cosas muy bien para Europa Antonio Moreno tú lo decías antes conoces muy bien porque es tu línea de investigación precisamente en la que trabajas en este departamento de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid hay un trasfondo económico hay un trasfondo político hay un trasfondo también visceral los británicos desde ese momento de eclosión en el siglo XIX que hemos visto con la revolución industrial con la eclosión económica desde China Ceilán todas las colonias que tenían lo hacían no voy a decir que nos vieran por encima del hombro pero sí que se sentían distintos superiores al resto de Europa y es quizá algo que todavía hoy en pleno siglo XXI pues siguen sintiendo de una manera muy intensa Sí yo creo que hay una cosa muy gráfica como titulaba el Times hay niebla en el canal el continente aislado creo que define bastante bien la actitud que tienen los británicos respecto a lo que es Europa y la comunidad económica europea los británicos como te decían en la inmediata posguerra tienen ellos muy claro hasta dónde quieren llegar en el marco europeo a ellos es fundamental la relación con Estados Unidos y la presencia de Gran Bretaña en el conjunto europeo a través de diversas organizaciones de carácter regional vienen más motivada como consecuencia de la guerra fría y de la propia relación transatlántica que da otro tipo de cuestiones y me dirijo con esto a lo que me estabas planteando bien Gran Bretaña es una vieja señora sale realmente perjudicada por decirlo en estos términos de la segunda guerra mundial el impacto de la segunda guerra mundial sobre la economía británica es devastador son más de mil millones de libras oro es una deuda cercana a los tres mil millones de libras oro con Estados Unidos que tienen que empezar a pagar prácticamente desde el primer momento incluso la posición que ocupan los británicos en el contexto de la guerra fría se la deben a los norteamericanos tú puedes seguir siendo imperio mientras yo te permita ser imperio la prueba está en que tienen que reconocer la independencia de la India por un lado y en segundo lugar tienen que tener presente algunos otros elementos dentro de la propia guerra de la propia guerra fría en sus inicios tienen que evacuar Grecia en el contexto de los primeros pasos del conflicto bipolar y ser sustituidos por los norteamericanos porque no tienen capacidad para seguir aguantando apoyando a las fuerzas occidentales en el marco de la guerra civil griega es curioso porque ese contexto ese sentimiento casi visceral como decía es lo que ha hecho a muchos británicos con ese referéndum del año 2016 en el que se decidió salir de la de la Unión Europea la idea no generalizada en ocasiones también muy populista también ha crecido a raíz de la de la crisis económica que hemos sufrido todos ellos también pues creían que muchos de esos problemas se debían precisamente a la permanencia en la Unión Europea y me imaginaba un poco de coña la broma que podrían decir ellos de Europa nos roba también un poco como pues así es Margaret Thatcher desde el primer momento los británicos intentaron revisar el marco de las acuerdos que habían tenido para la decisión con el mercado común Margaret Thatcher se hizo célebre con la frase de devolverme mi dinero y lo que pretendía Margaret Thatcher era reducir las aportaciones británicas al presupuesto comunitario la situación llegó a ser tan compleja y tan dura que realmente François Mitterrand y Helmut Kohl sintieron la posición de Margaret Thatcher como un auténtico chantaje en el marco de las negociaciones para el acta única europea y luego evidentemente recuerda que se plantean cuando las negociaciones del tratado de Maastricht un opt-in-out es decir la aceptación por parte de los europeos que Gran Bretaña no forme parte del euro con las implicaciones que esto tuvo para otros temas de la agenda comunitaria vitales en aquellos momentos como es el tema de la PESC de la política exterior y de seguridad común y por otro lado lo que podemos llamar la agenda social si nos ponemos a mirar la estructura del tratado de Maastricht vemos que uno de los pilares nos falta tenemos la Comunidad Económica Europea pilar económico tenemos la PESC tenemos asuntos de justicia interior pero si estamos hablando de Europa nos falta el del modelo social europeo el modelo social europeo es vetado por Mayor que es el que sustituye a Margaret Thatcher como primer ministro en este contexto un tanto complejo de la salida de Gran Bretaña no la entrada de Gran Bretaña en el sistema monetario europeo y también por el hecho de la propia actitud que ha tenido la dama de hierro Margaret Thatcher en relación con la unificación alemana la rechazaba taxativamente se nos queda apenas un minuto te voy a pedir ver verdad Antonio Moreno director del departamento de historia contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid como último referente lo acabas de anunciar un poco esa idea de estar pero no estar también quedó muy de manifiesto cuando ellos no adoptaron el euro por el miedo a ser absorbidos o a ser arrastrados yo creo que ya les iba bien a ellos no entrar en el tema del euro ellos a partir de la década del 2000 de la entrada en circulación del euro tiene una posición muy cómoda sobre todo desde la aprobación del tratado de Lisboa consideran que la integración europea ha tocado techo me he convertido en una plaza económica fundamental determinante para el funcionamiento de los mercados europeos sin tener que estar con la moneda única que es el elemento que cambia lo que tú habías comentado la crisis que se inicia en 2008 y las consecuencias que se derivan en primer lugar el tema del reforzamiento de la zona euro lo cual equivale a un endurecimiento o mejor una profundización en la integración europea y esto si les preocupa a los británicos el hecho de que esa profundización en la zona euro puede tener consecuencias negativas para el funcionamiento de su de Londres de la city londinense como gran mercado financiero la historia del Brexit todavía tiene muchos flecos por explicar aquí nos hemos adelantado únicamente a contar un poco el trasfondo histórico que hay alrededor de este momento de la historia que estamos viviendo precisamente en estos instantes lo hemos querido hacer de la mano de Antonio Moreno Juste profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid director del mismo departamento y un libro que quiero recomendar desde aquí escrito junto con Vanessa Núñez Peñas Historia de la construcción europea desde 1945 publicado por Alianza Editorial Antonio muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia a vosotros las llamas devorando la ciudad y delante Eneas con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser dejamos atrás el mundo del Brexit continuamos en Inglaterra porque vamos a hablar de una de las figuras más emblemáticas de su historia del cine Alfred Hitchcock en el año 1962 un jovencísimo François Truffaut pasado por agua se aventuraba a solicitar una serie de entrevistas con su ídolo cinematográfico Alfred Hitchcock denostado por la crítica americana de la época el francés se proponía elaborar un libro que ensalzara su figura y que a la postre se ha convertido en una obra de referencia para cualquier aficionado al cine en los últimos años se han desenvolvado viejas grabaciones y fotografías del encuentro que han motivado la realización de un fantástico documental para homenajear el encuentro de estos dos pesos pesados de la historia del cine con esta excusa nos disponemos a realizar nuestro particular ranking de la obra del maestro del suspense el virtuosismo de un genio en busca de retos constantes lleva a Hitchcock a elaborar su primera cinta color en el año 1948 su carácter experimental radica en presentar la trama como un plano secuencia donde la acción en apariencia no se interrumpe la limitación impuesta por la duración de la película exigiría que se realizaran nueve cortes disimulados a lo largo del rodaje iniciar la cinta con un caprichoso asesinato asesinato cometido por dos estudiantes también supone un reto narrativo todo se ensambla en una perfecta coreografía con el testigo mudo de un baúl que oculta el crimen personalmente creo que un pollo puede ser el móvil de un crimen tanto como una rubia o una maleta llena de dinero o cualquier otra razón que pueda imaginarse no querrá decir que aprueba el crimen Rupert habla en serio claro que sí imagínese los problemas que podían resolverse el desempleo la pobreza las colas ante la taquilla para sacar una entrada las veladas referencias a la homosexualidad de los dos protagonistas escandalizaron a los más puritanos de la época se trata además de la primera colaboración con James Stewart dando inicio a una fructífera relación profesional a la compañía de seguro le gustaría que durmiera durante la noche en la cama en lugar de esa silla de ruedas y usted cómo lo sabe ojos enrojecidos de mirar durante horas por esa ventana bueno ¿y qué? ¿qué hará si alguno de ellos se da cuenta? eso depende de quién sea si se trata de la señorita dorsal olvídese de ella años más tarde junto a este gran actor Hitchcock realizaría un metahomenaje cinematográfico en la ventana indiscreta ¿por qué? ¿por qué saldría un hombre de su apartamento tres veces en una noche lluviosa con una maleta y volvería otras tantas? a su mujer le gusta darle la bienvenida no la mujer de ese viajante ¿y por qué no ha ido a trabajar hoy? trabajar en casa es más interesante recalcando la condición de voyers de los espectadores acudimos junto al impedido Stuart al asesinato de una de sus vecinas desde el anonimato que otorga el visor de una cámara al otro lado del patio no viste no viste no viste ni el asesinato ni el cadáver ¿por qué estás tan seguro? porque todo lo que hace ese tipo me parece sospechoso viajecitos de noche lloviendo cuchillos sierras baúles con sogas y ahora su mujer ha desaparecido admito que todo parece muy sospechoso son muchas coincidencias pero no parece asesinato Doyle no me digas que es un mago sin empleo que se entretiene distrayendo al vecindario con sus trucos no me lo creo ¿no crees que es una forma estúpida de cometer un asesinato ante 50 ventanas querándose ahí sentado fumando y esperando a que llegue la policía? bien oficial ¿a qué espera para detenerlo? este fotógrafo pasa sus horas de reposo observando desde la ventana a sus vecinos pero será la suspicacia de la delicada Grace Kelly quien le advierta de la posibilidad de un crimen que juntos se aventuran a investigar he tenido que dejarlo ¿por qué? por el miedo que tengo a la altura por la acrofobia despierto de noche viendo caer aquel hombre del tejado trato de darle la mano y... no fue tuya la culpa ya lo sé es lo que me dicen todos Johnny los médicos te explicaron ya lo sé ya lo sé que tengo acrofobia y eso me produce vértigos y me mareo la obsesión por las rubias del genio del suspense se acentúa hasta el delirio en vértigo la cinta del año 1958 protagonizada por Kim Novak y nuevamente por James Stewart en el papel de un expolicía torturado por su temor a las alturas se incluye siempre en las listas de las mejores películas de la historia del cine quiere contestarme una cosa ¿esto le había pasado alguna vez? ¿el qué? caerse a la bahía de San Francisco no nunca me había pasado bueno me caí al lago desde una barca cuando era niña y una vez al río cuando intentaba saltar de una piedra a otra pero no nunca me había caído a la bahía el escaso éxito comercial de vértigo en la época provocó que Hitchcock eligiera un nuevo rostro para protagonizar su siguiente film Cary Grant se convertiría en el segundo actor fetiche de Hitchcock dando a sus películas un tinte más cómico sin abandonar el suspense con la muerte en los talones del año 1959 es un buen ejemplo de este equilibrio la idea del falso culpable que tanto atormentaba al director la protagoniza en esta película el ejecutivo publicitario quien confundido por un agente del gobierno es perseguido a lo largo de todo el país por un grupo de espías dos mil doscientos cincuenta a las dos por última vez mil quinientos las ofertas han subido a dos mil doscientos cincuenta yo aún me mantengo en mil quinientos tenemos dos mil doscientos cincuenta ¿no hay mejor postor? dos mil doscientos cincuenta a la una a las dos mil doscientos vendido en dos mil doscientos cincuenta dos mil y pico por ese cromo ¿cómo sabemos que no es una falsificación? porque lo parece una cosa sabemos usted no está falsificado usted es idiota gracias el vertiginoso ritmo de la película y la potencia de imágenes tan icónicas como la de una avioneta persiguiendo al protagonista o la escena final en el monte Rasmor la convierten en mi película favorita del director quien no ha descorrido nunca la cortina de la ducha por temor a que la afilada sombra de un cuchillo se aproxime junto al sonido de violines chirriantes tengo curiosidad en saber ¿cómo va a rodar la escena de la ducha? sí tú y la oficina de Sherlock es solo que bueno de aquí para arriba no soy precisamente plana así que permíteme que te tranquilice querida pienso rodar planos cortos desde distintos ángulos cuando acabe el montaje solo insinuará desnudez insinuará violencia pero en realidad no se verá nada aunque por supuesto teniéndote en la ducha todo será más en fin estimulante el desafío de psicosis no fue solo limpiar la sangre de la bañera sino mantener el suspense pese a haber acabado con la protagonista en el primer tercio de la cinta una vez más el director volvía a empeñar todo lo que tenía para llevar a cabo el rodaje de esta película vaya noche hay habitación tenemos 12 habitaciones y además las 12 vacías es que desviaron la carretera ya decía yo que me había extraviado en su vida con el dinero que ha robado la nueva rubia de Hitchcock Janet Leight va a dar con sus huesos en el motel Bates regentado por el inquietante Anthony Perkins con la sombra de la madre como super yo que todo lo envuelve y siempre bajo la atenta mirada de la casa de la colina se cometerán crímenes atroces vuelve a tu jaula dorada Melanie Daniels ¿qué ha dicho usted? es solo una comparación señorita Daniels ¿y cómo sabe mi nombre? me lo dijo un pajarito Los pájaros del año 1963 es para mí la película más aterradora de su filmografía una enfermedad enloquece a los pájaros de Bodega Bay cuando la protagonista acude a visitar a un conocido para regalarle unos periquitos en ataques organizados los pájaros agreden a los humanos en masa ambos se pueden cazar con percha pero son de distinta especie el cuervo es Corvus brachirrincos y el mirlo es Euphagus cianocepalus gracias no creo que tenga mucha importancia que fueran cuervos o mirlos lo importante del caso es que atacaron la escuela ni una ni otra especie tienen la inteligencia necesaria para lanzar un ataque en masa no posee el cerebro suficiente para señora acabo de llegar de la escuela no sé nada acerca de sus cerebros pero pues yo sí Rod Taylor y Tippi Hedren encabezan el reparto de esta apocalipsis ornitológica tan desasosegante ¿Has visto ese? ¿El del avión verde? creo que me acabo de enamorar me parece muy bien así mientras os besáis yo le podré robar el avión montarte en una de esas cosas tú estás chiflada ¿no te gustaría volar como un pájaro? flotar sobre la nada moverse en tres dimensiones tiene que ser muy emocionante ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser seguramente no ha habido ningún otro científico que haya trabajado tan duro sin reparar en comer dormir o relacionarse con otros como Isaac Newton Isaac Newton fue una figura mucho más oscura era un solitario una persona patológicamente incapaz de conversar se podría decir que tenía una obsesión yo diría que es el ejemplo más claro que se me ocurre de una persona consumida por su trabajo posiblemente también sea el mayor científico de todos los tiempos a su nacimiento la física es un campo prácticamente inexplorado antes de morir descifra con exactitud las leyes que describen cualquier tipo de movimiento desde la caída de una manzana hasta las órbitas de los planetas continuamos en ser historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión española titulado mentes brillantes dedicado a la figura de Isaac Newton la semana pasada lo hacíamos viajando por el espacio hacia Marte intentando buscar en la historia de la ciencia algunos detalles que hayan bueno pues justificado de alguna manera la interconexión que ha tenido el ser humano a lo largo de miles de años con algunos planetas que hay por encima de nosotros y que tanto han fascinado a la civilización y que tanto han marcado también el devenir de muchas culturas en este nuevo programa de ser historia lo que hacemos es seguir hablando también un poquito de ciencia y lo vamos a hacer a través de un libro que es eso no estaba en mi libro de historia de la física un libro que acabo de publicar la editorial Muzara cuyo autor Alfonso Martínez es un buen amigo él es químico realmente luego nos explicará por qué un químico escribe sobre física pero en cualquier caso este trabajo este volumen lo que nos hace es nos permite bucear un poco en la historia de la ciencia a través de la física cómo esas claves matemáticas esas claves físicas que son un poco el eje principal de nuestro entorno cotidiano han permitido que el ser humano haya evolucionado haya logrado algunos grandes inventos y sobre todo haya dado personajes tan carismáticos en la historia de la ciencia como Isaac Newton que es precisamente la persona el científico que aparece representado en la portada de este libro hemos hablado con Alfonso Martínez como digo autor de este trabajo eso no estaba en mi libro de historia de la física y esto es lo que nos ha contado sobre su conocimiento sobre la historia de la ciencia Alfonso Martínez bienvenido a Ser Historia muchas gracias Nacho ¿cuándo empieza el ser humano a identificar el entorno natural en el que le rodea como algo físico algo natural valga la redundancia y lo separa de esa idea tan mitológica de que los dioses son los que causan los efectos naturales? quizá el mundo griego los autores clásicos bueno los autores clásicos los griegos ya empiezan a ver un poco la ciencia que hay pues hay cosas que estudian la naturaleza ven como son cosas de naturaleza pero muchos de los fenómenos que hay ven todavía ven en la mano de Dios ahí yo creo que empieza a no verse la mano de Dios pues hasta Newton hasta la época de Newton ya se empezaba incluso Newton ya habla de mano de Dios en el en el movimiento de los astros de los planetas alrededor del sol incluso lo plasma así en su libro en los principios de su libro y ya es cuando yo creo que a partir de ahí de esa época donde ya no se ve la mano de los dioses cuando ya se empieza a hablar un poco de que no es necesario Dios para explicar los fenómenos de la naturaleza además hasta ese momento los científicos eran polímatas es decir gente que sabía un poco de todo yo tengo aquí notado que es uno de los personajes uno de los protagonistas de la historia de la física por ejemplo Arquímedes él era pues matemático era geómetra era físico una sola persona podía abarcar muchas disciplinas científicas ¿no? Sí en esa época sobre todo en la Alquímedes abarcaban todas las disciplinas entre otras cosas yo pienso que es porque también no había tanto conocimiento como ahora ahora tenemos que ser especialistas en un determinado campo pero en aquel tiempo la ciencia estaba más reducida y eran los conocíamos como sabios porque yo creo que sabían un poco de todo porque no había tanta diversidad como ahora además ese conocimiento de la tierra poco a poco se va va trasvasando fronteras va superando la idea de conocer no solamente nuestro entorno más cercano sino también las estrellas ¿no? en la antigüedad en el mundo de los antiguos egipcios en Babilonia en Grecia también quizás las estrellas era un aspecto más vinculado al mundo de la mitología pero también desde el punto de vista de la física los que intentaban conocer el movimiento de los astros ahora lo decías siempre se busca también un poco la idea de esa mano de Dios que sea la causa que genera los movimientos naturales pero también se buscaba también un poco esas leyes físicas de la naturaleza que implicaran un poco la creación de esos movimientos sí si se pensaba en la antigüedad evidentemente si pensaban que todo eso era un mundo aparte al que actualmente y hace pocos siglos realmente pues teníamos teníamos en mente hasta hace unos pocos siglos como antes decía pues el cosmos fue se pensaba que se regía por otras leyes distintas fue Newton precisamente el que unificó una de las grandes ideas o los grandes uno de los grandes aportes que que Newton hizo fue precisamente unificar la mecánica celeste con la mecánica terrestre que se pensaba que eran distintas a pesar que el propio Newton para tratar de explicar como antes decía alguno de los fenómenos de que el universo podría llegar al caos y destruirse tuvo que poner la mano de Dios en los planetas diciendo que no sé porque la perturbación de unos con otros podría nos podría colapsar pero eso al principio decía que que Dios reorganizaba esos movimientos que luego no era así como explicó Laplace Newton quizás un antes y un después es una frase muy manida pero Newton puede considerarse un antes y un después en la historia de la ciencia pues sí sí porque bueno la física clásica realmente la conocemos como física newtoniana en base a todos los aportes que realmente hizo Newton o sea sí por supuesto claro que es un antes y un después y además la ley de la gravedad la idea también la propia historia de la física está rodeada de muchos mitos de muchas leyendas todos hemos estudiado en el colegio en la escuela la historia de que estaba Newton debajo de un árbol de un manzano y le cayó una manzana y así descubrió le dio el clic en la cabeza para poder descifrar la mecánica de esta ley es también muy agradecido para el lector que lo cuentes tú en tu libro eso no estaba en mi libro de historia de la física el hecho de que en ocasiones leyendas o mitos como esto de la manzana de Newton ayudan al lector a la hora de divulgar y de conocer aspectos aparentemente más áridos para el gran público como son las ciencias sí el tema de la manzana es muy conocido todo lo que son anécdotas que también pues evidentemente como dicen los cuento en mi libro para que sea más ameno y bueno pues ya que hablamos de la manzana también comentarte que sí hubo una manzana por medio pero no es la historia como nos las han contado que le cayó una manzana en la cabeza la verdad es que vio caer una manzana pero a lo lejos y es cuando se le ocurrió la idea y eso lo sabemos que fue así no le dio en la cabeza porque además lo cuenta un biógrafo el biógrafo de Newton que es amigo suyo y nos lo cuenta que vio caer la manzana pero que no le dio en la cabeza ahora sí el bagaje que él tenía de años de estudio es lo que le permitió relacionar la causa con el efecto y a partir de ahí pues una vida fascinante y sobre todo un legado desde el punto de vista científico que ha llegado hasta nuestros días sí, sí, tremendo la influencia que ha tenido Newton en lo que es la física y las matemáticas por supuesto porque la herramienta que ellos utilizaban todos los físicos eran grandes matemáticos pues ha sido impresionante o sea solo ha tenido solo ha podido cambiar cuando llegó pues la teoría de la relatividad que junto con la física clásica la física newtoniana que antes comentaba y la teoría de la relatividad son los dos grandes cambios muy importantes que ha habido en esta ciencia llama la atención también el hecho de que volviendo un poco atrás en el tiempo los filósofos presocráticos por ejemplo ya hablaban algunos de ellos de los átomos como esas unidades mínimas a partir de las cuales está todo creado seguramente ellos no eran conscientes del átomo tal y como es en realidad pero llama mucho la atención que hace casi 2.500 años se acercaran tanto a una realidad tan invisible a nuestro espectro visual y que fueran pues muy cercanos a esa realidad que luego han demostrado muchos herederos suyos sí, sí efectivamente ahí en esa época estamos hablando de varios siglos antes de Cristo los filósofos griegos creían en los átomos y bueno pero había filosofía no había nada ningún experimento que demostrara que hubieran átomos pero sí su pensamiento les decía que existía y curiosamente hacia 1900 finales del siglo 19 principios del siglo XX había científicos físicos hechos y derechos que todavía no creían en los átomos que no creían en ellos todavía curiosamente es muy curioso eso lo cuento también en el libro porque la física está en todo o sea quizá no somos conscientes de ello a veces lo hemos comentado aquí en nuestro programa hablando de las matemáticas que pensamos que esas operaciones están enrevesadas pues no tienen ningún significado pero la física es absolutamente cotidiano y quizá la genialidad de Newton de Einstein de otros grandes expertos en esta materia fue darse cuenta de que cuando cojo tu libro por ejemplo y lo lanzo al suelo eso se debe a la física el movimiento del brazo que se esté grabando ahora mismo en esta entrevista en la grabadora la física es absolutamente cotidiano al ser humano efectivamente todo lo que nos rodea son fenómenos físicos y muchos muy curiosos porque bueno nosotros estamos aquí acostumbrados sabemos que dejamos un objeto y se nos va a caer pero si estuviéramos en otro mundo por ejemplo que no existiera gravedad o ya no cuento el mundo subatómico donde es totalmente las leyes distintas a las que conocemos pero evidentemente estamos rodeados de física de lo que llamó Aristóteles naturaleza que de ahí viene el nombre y ya como última pregunta Alfonso Martínez autor de eso no estaba en mi libro de historia de la física que hace un químico escribiendo de física pues mira al final efectivamente yo estudié química pero luego mi vida profesional se ha torcido más hacia la física también doy clases y tal en diversos cursos y bueno digamos que hay que saber de todo y este mundo pues la verdad es que me parece muy fascinante hay cosas muy curiosas hay cosas que he aprendido un montón y además en mi trabajo me muevo en ambos mundos entre la química y la física y de ahí ha venido un poco todo y también tu pasión por el antiguo Egipto que me consta sí es verdad eso lo sabes bien el mundo de las pirámides pues muy bien Alfonso Martínez autor de eso no estaba en mi libro de historia de la física de toda la colección eso no estaba en mi libro que he llevado publicando con mucho éxito durante varios años en los últimos años la editorial Almuzara Alfonso muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti por llamarme al programa y enhorabuena por el programa que presentas Nacho cuando finalice esta emisión tienes más ser historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones El código románico continuamos en SER historia y lo hacemos abriendo esa puerta que nos lleva a intentar decodificar el código románico una sección que prácticamente casi semana a semana nos trae nuestro José María Sadia nuestro compañero José María Sadia que yo creo que es una de las personas más entusiastas y que más sabe del románico en nuestro país José María bienvenido una vez más a SER Historia y bien hallado pero cada vez me abrumas más tú también con los calificativos desde luego que merecidos hace pocas semanas hablábamos de ese románico sumergido bajo las aguas y en esta ocasión nos adentramos en uno de los grandes misterios que hay me atrevería a decir quizás el mayor la iconografía que rodea algunos de los templos medievales del románico pues prácticamente hace más de mil años que conservamos en la península ibérica y muchos de ellos en la comunidad de Castilla y León que son esos calendarios calendarios agrícolas que nos hacen viajar en el tiempo incluso me atrevería a decir José María al recuerdo de tradiciones prehistóricas en donde esos calendarios agrícolas precisamente marcaban y delimitaban el tiempo y la distribución de fiestas y de acontecimientos a lo largo del año así es la obsesión del ser humano por el tiempo por los ciclos las estaciones el trabajo y la fiesta que era un poco el acontecimiento que venía a paralizar el trabajo el duro trabajo para dar un respiro y una esperanza al ser humano que imaginamos en el pasado porque lo hemos leído en las crónicas tenían que trabajar no sé si más duro pero muy duro muy duro y con unos medios que todos sabemos o todos nos imaginamos cuáles pudieran ser hay una historiadora una experta en románico que es Marta Pozallagüe que ha publicado diversos trabajos uno de ellos acerca de las portadas románicas es prácticamente el único trabajo monográfico que existe sobre los significados de los accesos a los templos y bueno ella viene a descifrar un poco los mensajes que a los a nuestros antepasados de la edad media les contaban las arquivoltas de las portadas de las iglesias y de las catedrales cuando accedían a ellos y en ese gran género que son las portadas medievales donde el mensaje siempre va dirigido hacia lo divino hacia la ascensión a los cielos hacia la salvación hay un subgénero como decía que es el de los calendarios medievales que es muy extendido y que desde luego es algo muy común en los templos dentro de una tradición como tú decías que se viene repitiendo muy frecuentemente desde el imperio romano cuando se estableció el calendario que utilizamos actualmente y que luego se quedó reflejado en piedra para siempre aunque en algunos templos como el que hablaremos dentro de poco el tiempo el propio tiempo el otro el que va desgastando y el que va erosionando la piedra ha hecho que esas figuras esos relieves prácticamente hoy no se puedan leer cuando hablamos de calendarios medievales y pensamos en el románico a mí siempre me viene a la mente pues mi tierra León el calendario que hay en San Isidoro en ese panteón real y es quizá uno de los más emblemáticos y mejor conservados que hay y donde se ve perfectamente la iconografía de cada uno de los 12 meses efectivamente no solo en San Isidoro de León sino en muchas portadas y en interiores de los templos se hacen referencia a los meses del año tanto en las propias arquivoltas como en los canecillos que suelen expresar figuras que como hemos dicho muchas veces Nacho como hemos perdido ese código no podemos descifrar Bueno se me ocurre ahora también el hecho de que quería anunciar esto vamos a ver en un paréntesis hablando de San Isidoro Ser Historia va a hacer un programa dentro de muy poquito tiempo precisamente en San Isidoro muy cerquita de esas pinturas del Panteón Real que puede ser una experiencia maravillosa para compartir con todos los leoneses que saben que semana a semana Jesús Callejo y yo y Ana Caballero también nuestra compañera de las redes sociales como los tres buenos leoneses siempre hacemos y sacamos el tema de León en alguno de los momentos del programa pero José María continuando contigo con este viaje a través de los calendarios de piedra quizá muy cerquita de donde tú te encuentras en tu tierra en Zamora la iglesia de San Claudio es también uno de esos ejemplos clave para poder entender un poco esta iconografía aunque casi nadie sabe que cuando cruza la puerta norte de la iglesia está atravesando un calendario ancestral un calendario de los tiempos porque como decíamos es muy difícil de apreciar te quiero llevar de viaje a este pequeño templo que está a orillas del Duero está fuera del recinto amurallado porque eso explica el calendario medieval es decir que era un templo que estaba en mitad del campo donde se reflejaron las tareas agrícolas que se llevaban a cabo durante todo el año empezando desde enero leyendo la arquivolta interior de derecha a izquierda encontramos uno a uno los calendarios perdón los meses del año asociados a la época del año por ejemplo en enero vamos a encontrar al dios Jano al dios de los inicios y de los finales pues sentado a la mesa del banquete navideño en febrero podemos encontrar a un personaje un poco extraño calentándose al fuego en marzo podríamos encontrar si agudizáramos la vista a cómo se los labradores airean y abonan los cultivos o en abril a la diosa flora a la diosa de las flores y de la primavera sujetando un par de ramas un poco haciendo referencia a la explosión de la naturaleza y así recorreríamos mes a mes ese calendario hasta llegar a los últimos meses del año cuando sabemos que se aproxima la matanza del cerdo y el regreso del frío para el cual hay que recoger salir al campo recoger ramas para aprovisionarlas y tenerlas para el duro invierno y así infinitamente dándole vueltas al ciclo de la vida yo no sé hasta qué punto tendrá relación estos calendarios del románico me viene ahora la idea de un artículo que leí hace muchos años de Christian de Gauss-Noblecourt una egiptóloga francesa y aquí meto una vez más la cuña de Egipto porque ella comparaba los zodiacos que hay en algunas iglesias románicas en Francia como la de Bezelay y que bueno muestran también como esa especie de calendario en definitiva un horóscopo no deja de ser un calendario ¿hay cierta similitud entre estos calendarios agrícolas y otros más astronómicos astrológicos estelares que puede haber en otros lugares? de hecho algunos especialistas interpretan efectivamente estos calendarios como verdaderos horóscopos y hay que decir que también depende del contexto de cada iglesia y la interpretación de cada historiador en nuestro caso en el caso de San Claudio de Olivares el mensario está rodeado por una arquivolta superior donde hay diversos animales fantásticos que también nos hacen pensar en otras interpretaciones y en el centro un Agnus Dei un Cordero de Dios digamos el símbolo de Jesús que nos también nos hace pensar por dónde va el significado del calendario medieval pero en definitiva y en esto estarás de acuerdo conmigo Nacho que han pasado los siglos han pasado los milenios y al final todos estos trabajos hacen referencia a la obsesión del ser humano por ganarse la vida por redimir sus pecados y por asegurarse una casa con calefacción en el cielo que es por lo que trabajaban día a día nuestros antepasados y yo creo que aunque no lo sepamos aunque sea de manera inconsciente seguimos trabajando hoy día a día sin saber lo que nos depara el futuro pues estoy totalmente de acuerdo contigo porque es quizá una de las inquietudes del ser humano más preclaras que se puede ver desde la prehistoria desde los primeros enterramientos hasta la actualidad se puede tener unas ideas u otras tener una religión u otra no tenerla no creer creer pero siempre siempre tenemos esa duda intentamos desarrollar un recorrido vital a lo largo de nuestra existencia en el lado del bien para intentar ganarnos ese futuro que insisto creamos o no todos de alguna manera tenemos presente y en la edad media desde luego quizá por el contexto político histórico que se vivía pues quizá era mucho mayor y prueba de ello son estos calendarios agrícolas con los que hemos estado disfrutando en estos minutos de radio junto con nuestro compañero José María Sadia como siempre quiero recordar su página web josemariasadia.net en donde vais a encontrar este código románico el código románico que es la sección que él tiene ahí para ofrecer más información de los temas que tratamos casi semana a semana aquí en Ser Historia José María muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a vosotros y esperemos seguir haciendo historia con vosotros apasionante como siempre el mundo del románico con nuestro compañero José María Sadia desde la cadena SER en Zamora nosotros estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana las 2 en la comunidad canaria tenemos todavía media hora más de historia después de nuestros compañeros de informativos les damos paso y nosotros volvemos aquí a la vuelta hasta ahora estás escuchando Ser Historia en la cadena SER cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones Ser Historia con Nacho Ares y si nos sigues en la aplicación y si nos sigues La magia de la música, en este caso del barroco, que escuchamos de fondo una pieza de Luli, uno de esos extraordinarios compositores, coetanos de muchos grandes otros artistas que han llegado hasta nosotros con piezas magníficas, es el tema al que vamos a abarcar los próximos minutos aquí en Ser Historia, quizá desde el punto de vista más anecdótico, porque la música seria, como algunos llaman, me parece un apelativo ridículo, como si hubiera músicas estúpidas y músicas serias. Yo creo que toda música es interesante, toda música es atractiva, y la música clásica, con ese apelativo tan ambiguo, que absorbe infinidades de tendencias, de estilos, de tipos, quizá en los últimos años se ha dado mucho más a conocer. Cuando yo era más joven, hace ya en el siglo pasado, pues éramos muy pocos los que nos sentíamos atraídos por este tipo de músicas y era relativamente difícil acceder a ellas, ¿no?, a través de, más allá de las grabaciones que podías encontrar en una hemeroteca, en una discoteca, y ahora a través de internet, de las redes sociales, puedes encontrar infinidad de referencias y de accesos a estas músicas. Javier Hermosa, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Es un placer sensacional estar aquí. Javier Hermosa es músico, es estrompetista, es profesor de música, en la Escuela Arte, en Collado Villalba, es director de orquesta también, y un enamorado de la historia de la música, ¿no?, por todas esas anécdotas, ¿no?, que decía ahora, que están ligadas a piezas, a escenarios, a teatros donde se han interpretado, a los propios artistas, ¿no?, la historia de la música es alucinante. Así es, como bien decías en la introducción, la música es fabulosa, es maravillosa, lo que pasa es que hay que comprenderla profundamente, es una música de un nivel intelectual bastante grande, por así decirlo. Pero también si te llega o no te llega, el primer contacto con la melodía, con el tema... Es importante. Es un elemento más humano, ¿no?, no hace falta tanto entenderla, comprenderla, decodificar el mensaje intelectual que haya podido... No es tanto el mensaje intelectual, sino comprender el tiempo de la historia en el que nos encontramos, el contexto, y bueno, también saber buscarle, pues, por así decirlo, sus pequeñas ocurrencias y la gracia que tiene, que tiene... está lleno de significado y de simbolismos. En el caso de la pieza que estamos escuchando, es de Luli, uno de los protagonistas, como decía yo ahora, de esa música barroca, ¿no? ¿Qué historia tiene este personaje y la pieza que estamos escuchando? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar un poco en algunas de las muertes curiosas de los compositores. Antes decía que la historia de la música tiene anécdotas curiosas y vamos a descubrir algunas realmente... No voy a decir que destarnillantes, pero en ocasiones podemos decir que sí, ¿no? Por lo menos grotescas, ¿no? Sí, por lo menos un poquito extrañas sí que son. Bueno, pues Luli, yo le he puesto, con el permiso a todo el mundo, he puesto el título como el primer rastro de la historia. Y es que corría el año de 1681, cuando este personaje estaba en el cénit de su carrera, ya que era el secretario del rey. Y, bueno, hay que decir que en este momento, en este momento de la historia musical, no existía la figura de director de orquesta. Entonces, cada uno se apañaba como podía. Y Luli, pues, dirigía con un bastón. Iba pegando golpes en el suelo, un bastón con punta metálica. Me acuerdo de la historia. Sí, hay una película también. Me acuerdo de la historia. Y entonces, bueno, pues, resulta que en una mala leche, en un momento que se enfadó con sus músicos, pues se ve que se clavó el bastón en el pie. Y, bueno, pues, no se lo curó bien. Y, pues, pasó que en 1687, unos años después del cénit, como decía anteriormente, pues se le cangrena el pie. Pero él no quería, como le gusta mucho bailar, no permitió que se le cortara la pierna, porque ve futuro como bailarina, aunque no debía ser muy bueno. Y, bueno, pues, finalmente, pues, a consecuencia, se cangrena, muere y, vamos, y al final... Acaba la vida de Jean-Baptiste Lully, que no lo he comentado al principio. Él nació en 1632 en Florencia. Era italiano, pero es uno de esos referentes de la música barroca del siglo XVII, ¿no? Y fallece el 22 de marzo de 1687 por esa gangrena producida. Es cierto. Ahora, cuando has dicho lo del bastón en la mano, me he acordado de la anécdota que... Sí, es un poco curioso porque, fíjate, Lully lo podríamos hilar un poco con Bob Marley, ¿no? Que en un partido de fútbol en Francia... En Inglaterra, perdón, sufre un pisotón y le provoca un destrozo en uno de los dedos del pie. Y se le forma un melanoma maligno. Y, bueno, le recomiendan la amputación, pero un poco por los ideales, ¿no? Rastas, pues, dice, oye, que yo no quiero que me amputen, ¿no? Y al final el cáncer se extiende y fallece. Entonces, fíjate cómo podemos ligar Lully con Bob Marley. Escuchamos ahora, de fondo, música de Henry Parsel, un compositor inglés, casi coetáneo, de Jean-Baptiste Lully, que escuchábamos hace pocos segundos. Es otro de los genios de la música barroca, Parsel. Sí, además, esto que estamos escuchando es muy conocido. Y, bueno, él fue un personaje muy importante, quizás uno de los compositores más trascendentales de la historia de Inglaterra. Y, bueno, en aquella época, el futuro de un músico pasaba por ser maestro de capilla. O, bueno, pues, ellos no vivían del Spotify, sino que vivían un poco más de las pagas que le daba quien tenía dinero en aquella época. Y, bueno, llegó a ser organista de la Capilla Real y de la Abadía de Westmeister, que todo el que haya visto Londres la conocerá. Ahí al lado del Big Ben. Sí. Y, en este caso, pues, la muerte que sufre Parsel es un poco curiosa, porque incluso otro día podríamos hablar de los compositores y la bebida, ¿no? Que sería quizás una buena forma también de conocer otras anécdotas. Bueno, pues, hay una teoría que sería, digamos, entre comillas, la más rancia, es que mantiene que Parsel muere de tuberculosis. Pero hay una muy divertida, que es la que me he traído, que es que en 1695, Parsel, cuando sale por ahí con 36 años a hacer lo que hacía de vez en cuando, y después de haber empinado el codo demasiado tiempo, hablamos de noviembre, estamos hablando de noviembre en Inglaterra, para que nos situemos, pues su esposa decide que se harta y no le abre la puerta por la noche. Así que, bueno, un poco cansada de la situación, imagino, ¿no? Y, bueno, pues pasa varias horas en la calle y a consecuencia de ese gran desresfriado, pues ya sabemos cómo termina la cosa, unos días después, o sea que... Muerte curiosa, ¿no? De uno de los grandes genios de la historia de la música. Pero si se me permite, cuando hablamos de música clásica, además, utilizando el término correctamente, porque es la época del clasicismo, en el siglo XVIII, en el año 1756, nace seguramente uno de los mayores genios de todos los tiempos. Me refiero a Golfan Amadeus Mozart, nacido en 1756, fallecido muy joven en 1791, bueno, muy joven, mucha gente, moría a esa edad, apenas con treinta y pico años, cuarenta, en el siglo XVIII, y él ha sido, ¿verdad?, Javier Hermosa, músico, quizá uno de los referentes en la historia de la música, por la calidad de su obra, por la genialidad de su obra, por la excentricidad también de muchos aspectos de su obra, y sobre todo el legado, la inspiración que ha dado a muchos autores después, ¿no? Así es, mira, yo Mozart fue un compositor que escuché poco hasta que fui a Austria. Estuve en Salzburgo, lo viví en primera persona, y entonces mi cabeza entendió a Mozart, y desde entonces, pues, bueno, no hay que ser muy estudioso para saber que fue uno de los grandes genios, no solo de la música, sino en tema mental, y bueno, mira, hay un dato que lo dice todo, ¿no? Si tú pones a una persona a escribir diez horas diarias la música de Mozart, simplemente a copiarla a mano, como se escribía en la época, tardaría veinte años en transcribirla, y Mozart vive treinta y cinco. No era un tío que estaba escribiendo, por así decirlo, música continuamente, pero era ahí desde donde ves la gran genialidad, ¿no?, de este compositor. Porque él comenzó muy joven, ¿no?, con apenas, tenemos esas anécdotas, esos pequeños conciertos que hacía con apenas cinco o seis años, ya, pues, con un virtuosismo extraordinario. Sí, era un virtuoso del clavichémalo, de clave, del violín, y bueno, fue un niño explotado, también, hay que decirlo, ¿no? Luego hubo mucha gente que quiso explotar a sus hijos, ponemos el padre de Beethoven, que incluso le llega a quitar un año para que pareciera más joven, bueno, entonces no se sabe exactamente la edad que tenía, pero, bueno, el de Mozart, lo más curioso, quizás, porque todo el mundo conoce su vida, hay muchos rumores, ¿no?, de que murió pobre, bueno, murió con deudas, pero pobre no, Mozart gastaba mucho dinero, se acostumbró a una vida cortesana, pero lo curioso es la cantidad de teorías que hay sobre su muerte, tanto que una conocida revista de Estados Unidos, que no vamos a nombrar el nombre, Dila, Dila, ¿no? Mejor, mejor no muero, sí, porque fue bastante sonado, bueno, tenía 118 teorías, es una revista científica, diferentes, comprobadas y argumentadas sobre la muerte de Mozart, y pidió a sus lectores, que son médicos, científicos y demás, que por favor, no mandaron ya más teorías de Mozart, porque no las iba a publicar de la muerte de Mozart, así que, bueno, es curioso. Yo me voy a centrar en tres, hay una que, bueno, está la de la película Amadeus, ¿no?, que Salieri es verdad que terminó sus días en un manicomio, diciendo que él había matado a Mozart, pero yo pienso sinceramente que es una teoría poco, poco razonable, debido a que cuando muere Mozart, la mujer de Mozart le pone a estudiar a los hijos con Salieri, entonces, no tendría mucho sentido. Él, en una carta, escribe, es una de las teorías, que murió envenenado por Acuatofina, ¿no?, como un poco conspiratoria, porque él, en su carta para fraseo, pone, alguien ha calculado el momento preciso de mi muerte, me están envenenando con Acuatofina. Era un veneno que no tenía sabor y era indetectable en la época, y bueno, pues es uno de los argumentos. Otro, que murió envenenado por triquinosis, a consecuencia de un filete en mal estado, porque presentaba unos rasgos en la muerte, pues, que estaba inflamado, el cadáver y demás. Pero bueno, yo, esto es una cosa personal, me voy a atrever a decir lo que pasó en la historia. Yo, tras leer muchos libros, creo que Mozart murió de agotamiento. Porque... Es lo que le ha pasado a muchos genios también. Sí, pero fue un caso curioso, porque él estaba con... Él tenía fiebre reumáticas que sufría desde pequeñito, a consecuencia de estos viajes por Europa, pues imagínate en carreta, en pleno invierno, sin ninguna protección, y entonces sufría esta enfermedad que era crónica. Entonces, en esta época había un brote bastante potente en Viena de fiebre reumática, y hacía bastante frío, y él, pues, se sabe que estaba malo. ¿Qué pasa? Que le recibe un encargo, además llega... Hay un pensamiento muy romántico, ¿no?, de esto, que recibe... Se piensa incluso que es la propia muerte que ha ido a visitarle. Ya contaremos un poco la historia. Y él, el caso es que no descansa, no descansa, no descansa, sigue escribiendo, sigue escribiendo, el famoso Requiem, y muere por agotamiento. Pero lo importante no es de qué muere, sino cuándo muere. Mozart vivió toda la vida con el peso de que su padre le estuvo, digamos, echando el peso de que tuvo bastante culpa con la muerte de su madre. Y ese peso lo llevó de por vida. Y justo, ahora vamos a escuchar el Requiem, muere tras decir para juzgar al hombre culpable. Entre líneas, él está reconociendo que se siente culpable, que, perdóname mis pecados, él ya estaba muerto. Estaba terminando el Requiem, ya lo tenía prácticamente acabado. Estamos hablando de una partitura extensa. Y le quedaba, pues, a lo mejor, dos minutos, tres, quién sabe, ¿no? Había escrito el principio del final de la obra y justo, es decir, esa obra, ese momento, si os parece, lo ponemos y lo analizo y justo se quita tal peso de encima que descansa. Esto que estamos escuchando ahora lo llaman los lamenti de los violines. Y Mossa, ¿no? Sí, la lácrimosa. Del Requiem de Mozart. Eso es. Ahora vamos a ver como si se entrecortara la respiración, como a alguien que le va faltando el aire. Justo ahora. y ahora dice et homine Deus. Justo ese es el momento en el que Mozart muere, en ese acorde. Se te ponen los pelos de punta. Todo esto que estamos escuchando de fondo se lo hicieron por encargo. Hubo un primer candidato pero no quiso terminarlo y luego, al final, uno de sus conocidos alumnos lo terminó. Y si os parece, lo volvemos a escuchar sin ninguna interrupción mía para que el oyente lo pueda apreciar. Venga, pues vamos a poner los lamenti. Vamos a pedir a David, nuestro técnico, que vuelva a poner el corte del lacrimosa. Vamos con ello. ¡Gracias! 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 Es quizá una de las piezas más hermosas que se ha escrito nunca. Obra genial de Mozart, de Amadeus. Y quizá, como nos estaba diciendo ahora en micrófono cerrado nuestro técnico David, cuando la escribió, precisamente le estaba pensando en su propia muerte. No es una obra escrita para sí mismo. Pues sí, porque muere un importante empresario de la ciudad. Entonces, como se están cerrando ciertos negocios, las hijas deciden que va a ir un emisario pero encapuchado por la noche y demás. Entonces, claro, tú imagínate estar en un estado febril y de repente llega un desconocido en mitad de la noche en una tormenta vestido de negro y te pone una bolsa de oro y dice es una obra para una persona muy importante que va a morir en la ciudad. Pues llego a imaginarse que la propia muerte había llamado a su puerta. O sea que... Sí, sí, sí. Escuchamos de fondo a Granados cuya muerte también está está rodeada de una historia al más puro estilo Titanic. Sí, pero además que bien. Bueno, elegí a este compositor un poco para hacer un guiño a la música española. Tenemos a Christophe Arriaga que, bueno, que murió también muy joven y hubiera sido un posible Mozart. Pero bueno, es curioso que cuando recibe los máximos honores en Estados Unidos después de esto que estamos escuchando que son las óperas goyescas, retrasa su viaje porque tiene que visitar la Casa Blanca, es recibido por el presidente Wilson, pues se embarca en el buque Sussex y, bueno, pues es torpedeado por la marina alemana en 1916. En plena Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, exactamente, pero no muere por el torpedo en sí, sino muere porque es un poco... Yo le he titulado a este capítulo como héroe o patoso, es la pregunta, ¿no? Pues Granados tras el incidente es rescatado, ¿no? Del mar, pero tras ver que su mujer continúa en el agua se tira y termina ahogado al final. Bueno, pues una muerte romántica, heroica, heroica también. Perfecta para la época. Nadie sabe cómo reaccionar en circunstancias de ese tipo y imaginemos que el amor pues le arrastraría las aguas otra vez y acabaría con su vida. Javier Hermosa, músico, este es el último corte que tenemos, tenemos apenas un par de minutos. Alben Berg, ¿cuál es la historia de este corte y la muerte curiosa del músico? Pues mira, este capítulo es para los fumadores, le he titulado Por efectos secundarios, muere por efectos secundarios del tabaco, es uno de los efectos que no pondrá en las cajetillas nunca. Bueno, Atom Weber protagoniza una de las muertes más curiosas del capítulo de hoy. Tras librarse de la gran guerra, la segunda, en la cual fue marginado por el gobierno nazi, al igual que su amigo Alben Berg, por tener una música que ellos llamaban, no sé cuál sería el... Bueno, fue perseguido porque era un arte degenerado quizás sería el concepto, ¿no? Más sordida quizás que lo que estaban acostumbrados a escuchar. Además hemos escuchado una música difícil de escuchar y es poco accesible, por así decirlo, pero es muy bonita cuando te metes en este concepto. El 15 de septiembre de 1645, ya librado de todos los males de la guerra, 1945, perdón, 1945, sí, con 61 años, tras protagonizar un incidente con la policía, ya en toda la relajación de la noche, sale a fumar un cigarrillo a la puerta de su casa y un soldado americano que dicen que, bueno, que podría estar un poco bebido, camina a su casa, se alarma a ver el encendedor y lo mata de un tiro. Así que ya tenemos un motivo más para no fumar porque fumar mata. Fumar mata, desde luego, como lo sucedió a esta música, a Anton Weaver, que desde luego es lo que tú decías, ¿no? Es una música más difícil, no es tan melódica como los autores que hemos escuchado antes de ese siglo XVII del barroco como Lully o Henry Parsel o ya de la época clásica con Wolfgang Amadeus Mozart. En cualquier caso, lo que venimos a destacar aquí es que la historia de la música, la historia de los músicos, de los protagonistas que han hecho vivir esas melodías es interesante, curiosa, anecdótica y es lo que hemos compartido con Javier Hermosa, profesor de música, trompetista, director de orquesta y que trabaja en la escuela Artem en Collado Villalba. Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchas gracias, para mí es un placer y a mí me encanta divulgar un poco los conocimientos musicales porque creo que hay mucha calidad musical que escuchar, que disfrutar y yo cuando escucho música, a pesar de que soy joven, pienso, es como comer una buena comida, ¿no? En un restaurante, hay que invitar a gente a que lo pruebe, a que empiece a saborearlo y conozca también aprenda a saborear, ¿no? Y el trasfondo que hay detrás de ella, que es también lo más interesante. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, ha sido un placer. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí este programa de Ser Historia que hemos dedicado a Santa Elena, a Egeria, dos grandes mujeres de la antigüedad. También hemos hablado de la historia de la ciencia, de la historia de la música, sus anécdotas más curiosas, el mundo del cine de Hitchcock, infinidad de temas en un programa, como digo, especial aquí en Ser Historia. ¿Cómo van a ser especiales también los próximos programas? Porque, como anunciaba la semana pasada, tenemos varias salidas en los próximos días en donde en diferentes lugares de nuestro país podréis disfrutar del programa, de la grabación del programa con público. El día 30 de marzo lo haremos en San Juan de la Peña, en Jaca, y el día 17 de mayo lo haremos en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. Pero tenemos que añadir una nueva fecha, el 18 de mayo, todavía quedan dos meses también, el día siguiente de estar en el Museo Arqueológico Nacional podréis vernos en León, lo haremos en San Isidoro. Un programa, desde luego, muy especial porque sabéis que el 99,9% de este programa lo hacemos leoneses. Así que será un placer y un honor disfrutar de nuestra tierra y compartir con todos nuestros oyentes la rica historia de esta ciudad que fue capital de un gran reino a lo largo de muchos siglos. Para todas estas informaciones atentos a nuestras redes sociales. Recordad, siempre con el nombre Ser Historia, tanto el Facebook, el Twitter, el Instagram y el YouTube en donde iremos aportando las noticias pertinentes sobre cómo haceros con la invitación para poder acceder a estas grabaciones de programas. Como siempre, Fermín Agustía estando en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares, os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!